¿Deseas generar un enlace de WhatsApp? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión prácticamente vamos a aprender a cómo crear un enlace de WhatsApp para mi número en Android. ¡Perfecto! En este caso entonces vamos a dirigirnos a Google Chrome. ¡Listo! Una vez aquí en el buscador vamos a poner crear one link. ¿Sí? Ahora vamos a dar un clic en buscar y vamos a ingresar al primer link que nos aparece. Muy bien. Ahora, por ejemplo, aquí ya lo único que nos queda por hacer es elegir el código de marcación, es decir, pues el código de tu país, ¿no? Ahora, también en la parte inferior vas a tener que escribir tu número de teléfono. Y por último, algún mensaje que desees que las personas las cuales entren a tu grupo, pues vean, ¿no? También puedes modificar, por ejemplo, el tipo de letra, si quieres que esté en negrilla, subrayado, etc. Y ahora puedes también dar un clic en donde dice añadir emoji. ¡Y listo! Bueno, entonces, así de fácil y sencillo, nosotros vamos a poder generar el link de WhatsApp. Y ya lo único que nos queda por hacer es dar un clic en donde dice copiar link. Y eso sería todo, así de fácil y sencillo, vamos a poder crear un link para nuestro número de WhatsApp. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!